No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito león Guanajuato, su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana Ahí se apuesta la vida, la vida no vale nada Te voy a dedicar esta canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me muera mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa ¿Cómo dicen? ¡Canta, canta, canta! Tu lucha es tanta que hasta Dios te adora ¡Canta, canta, canta! ¡Canta, canta, canta! Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidaras Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero se me llenó de frío Y estuve a punto de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío ¡Hola, chaparrita! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Cantar! 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 Esa persona especial que está en casa me ha vuelto ¡Gracias!